¿Cómo están ustedes en este evento tan importante? Nosotros en Colombia le damos una gran importancia a nuestra entidad de aseguramiento de depósitos y ahorita les voy a contar un poco cómo la concebimos y le damos mucha importancia a la presencia de ustedes aquí y vamos a tomar nota muy atenta de las discusiones que van a tener lugar en el día de hoy. Nos enriquecerá enormemente las experiencias que se contarán acá, que se narrarán acá, los aciertos, los desafíos, los retos que tenemos por delante. Y nosotros en Colombia tenemos una entidad de aseguramiento de depósitos, Fogafin, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, cuyo origen se remonta al año 1985 y fue concebido en sus inicios como respuesta, y es el caso de muchos otros países, estoy seguro, como respuesta a una situación de dificultad y de tensión, incluso algunos lo llaman crisis, que hubo a comienzos de los años 80 en Colombia. Pero afortunadamente, pasada la tormenta de comienzos de la década de los años 80 y ya instaurado el Fogafin como componente institucional de nuestro país, hubo tiempo de reflexionar, de pensar y de ir construyendo sobre esas bases que inicialmente eran un seguro de depósitos. En Colombia, como en muchos otros países, lo que inicialmente fue una discusión sencilla de aseguramiento de depósitos, en el cual la lógica era tan sencilla como decir, si tenemos un seguro de depósitos, va a haber más tranquilidad de cara al nerviosismo natural que tienen los sistemas bancarios modernos, el aseguramiento tranquiliza a los depositantes y nuestras discusiones eran muy tradicionales y muy convencionales. ¿Cuánto es el monto que se debe asegurar respecto del tamaño promedio de los depósitos en el país? ¿Cuánto son las… ¿Cuáles serían las entidades que se beneficiarían? Y esas discusiones iniciales pasaron a un segundo piso muy rápidamente y en ese segundo piso ya la discusión era muchísimo más compleja. No se trataba simplemente de tener un esquema de aseguramiento de depósitos, sino también se trataba de tener una institucionalidad basada en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras para resolución de problemas serios de tensión financiera. Y nosotros en Colombia tuvimos ahí sí una situación mucho más complicada que la que tuvimos en los comienzos de los años ochentas, crisis que derivó en la creación del Fogafín a finales de los años noventas, como muchos países aquí representados seguramente también atravesaron esas dificultades de finales de los años noventas y comienzos del nuevo siglo y el nuevo milenio, en una situación de tensión y dificultad financiera. Y ahí fue que se empezó a fortalecer el Fogafín porque nosotros en Colombia tuvimos una crisis financiera supremamente complicada y difícil en esos momentos. Y la verdad sea dicha, la manera como se había concebido el fondo en sus inicios no concebía, no estaba en su radar institucional una crisis de esa magnitud. Afortunadamente, el manejo que se le dio tanto en el momento de la crisis misma como en el desarrollo posterior y aproximadamente por los siguientes dos o tres años, involucró de cierta manera no propiamente institucional un manejo de esa situación que nos fue dejando lecciones y que fue gestando una manera de concebir el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras que es muy peculiar, muy basado en la experiencia colombiana y que se ha ido modernizando, se ha ido desarrollando y que hoy en día, como les voy a contar a continuación, pues tenemos, estamos muy orgullosos los colombianos de la manera como se ha ido construyendo el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Si les voy a narrar, simplemente nosotros, como muchos países aquí representados, creamos nuestro seguro de depósitos tras una discusión tradicional sobre el puro aseguramiento de depósitos, simple, plain vanilla como dicen y posteriormente fuimos evolucionando a tratar de concebir esta institución como parte de una arquitectura de manejo de situaciones de tensión y de dificultad financiera. Y las preguntas pasaron de ser cuántos son los depósitos asegurados, cuáles son las circunstancias en las cuales concebimos que hubo un siniestro que se deba asegurar con el mecanismo creado a una institución que dice las tensiones financieras, los sistemas financieros modernos tienen unos riesgos sistémicos, unas situaciones en las cuales es necesario empezar a concebir las maneras de hacer resolución de problemas. Pasamos de momentos en los cuales los problemas podrían concebirse como simples problemas de liquidez a problemas más complejos y tenemos que tener la institucionalidad lista para resolver. Las aseguradoras de depósitos entonces en el mundo entero y en Colombia en particular pasan de ser unas cajas de pago para convertirse en instituciones con la capacidad de participar en resolución de problemas más sistémicos y eso les permite tener un rol mucho más activo asociado a la minimización de las pérdidas generadas por un escenario de estrés y tensión y hasta de crisis financiera. El Fogafin en Colombia, como les decía, no ha sido ajeno a esta dinámica y hoy en día tenemos un fondo en el cual es esencial cuál es el nivel de reservas que debe tener el fondo de cara a las crisis. Hoy en día tenemos un fondo que, digamos, tiene los recursos necesarios para amparar el capital regulatorio necesario de las más grandes entidades del país. Si sumamos las dos o tres entidades más grandes del país y nos preguntáramos cuánto sería el capital necesario desde el punto de vista regulatorio para que estas entidades pudieran seguir funcionando, el fondo hoy en día en Colombia es capaz de manejar una situación. Ese es el grado de estrés que somos capaces de manejar. Nos hacemos la pregunta continuamente cuánto debería ser la reserva adecuada y la evaluación se tiene que hacer teniendo en cuenta cuáles son las situaciones que se pueden ir presentando. Entonces, la primera gran pregunta que nos hacemos es cuánto es el tamaño de las reservas. Recientemente en Colombia, pues, llevamos bastante tiempo discutiéndolo y si bien estamos convencidos que el tamaño del fondo, hoy en día, que equivale más o menos a unos 6 mil millones de dólares aproximadamente o más o menos un 5% de todos los depósitos amparados por el seguro de depósitos, un 4.5, entre 4.5 y 5. Una pregunta que continuamente se hace la entidad es cuál debería ser el tamaño de esa reserva. Segunda pregunta, ¿cómo se debería financiar la constitución de esa reserva? Hemos llegado en Colombia a la conclusión de que quisiéramos tener un poco más alta la reserva de la que la tenemos hoy en día. Entonces, la pregunta es ¿y cómo vamos a hacer para construir el camino hacia ese nuevo nivel? Nos interesará muchísimo las maneras en que los diferentes países han aproximado esto. Nosotros hemos tomado unas decisiones, creemos que son las correctas, pero eso es sin duda uno de los temas importantes que se deben discutir en un foro como este. Esa es la, digamos, la pregunta. Lo otro es el manejo de esos recursos, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles deberían ser los objetivos del manejo desde el punto de vista de caja, de pura ingeniería financiera de esos depósitos? Nos hacemos la pregunta y nos interesará mucho saber las opiniones y las maneras como se resuelven eso, esas preguntas. La siguiente serie de inquietudes tendrá que ver con las tarifas que deben estar implícitas en la construcción del fondo de aseguramiento de depósitos. ¿Cuánto deben pagar? ¿Cómo debe ser la relación entre las? ¿Cuál es la función entre riesgo y tarifa más adecuada para la situación? ¿Cuál es la manera en que se deben construir esas reservas? Yo creo que esas preguntas que nos hacemos en Colombia se las harán en muchos otros países, nos interesará mucho en cada una de esas tres grandes familias de problemas saber las opiniones, las experiencias, los aciertos, los retos que tienen otros países. Ciertamente los nuestros están ahí para el análisis de ustedes y para las opiniones de ustedes. Y hacia adelante me parece a mí que una pregunta también muy importante para nosotros es el lugar de la institución del aseguramiento de depósitos dentro de la arquitectura de la institucionalidad de la regulación y la supervisión financiera en Colombia. La relación entre la entidad de aseguramiento de depósitos y de resolución en relación con el Banco Central como proveedor de liquidez en eventos de dificultad con el supervisor financiero y con el gobierno en general, con el, digamos, con el regulador en general. Esa arquitectura es materia de discusión incesante en Colombia y estoy seguro que vamos a aprender mucho de la manera como se han concebido en otros países esas arquitecturas y ciertamente la manera en que nosotros la pensamos pues está para la discusión. Digamos, el tránsito de una entidad que simplemente responde a los depositantes de cara a una insolvencia del banco, a una entidad que es parte de una arquitectura financiera que sea capaz de enfrentar desafíos no solamente locales y no solamente digamos colombianos en el caso nuestro sino de una banca integrada internacionalmente no solamente a través de los vínculos de los flujos financieros sino también de los mismos esquemas de propiedad accionaria de las entidades la internacionalización de las entidades en toda la región latinoamericana y en Colombia en particular pone unos nuevos desafíos exige una mayor colaboración y una mayor comunicación y de ahí la importancia que le damos a un foro como este entre los diferentes entidades de la región y del nivel internacional y eso es un reto que simplemente va a ir creciendo y va a ir integrándose más finalmente la parte de el cumplimiento de las reglas del juego en materia de estadísticas en materia de transmisión de la información es un desafío que la globalización de las relaciones internacionales de las relaciones financieras lo pone como requisito y de ahí la importancia de que existan los principios apego a los principios básicos de la IADI y obliga a realizar los procesos de fortalecimiento institucional con unos comunes denominadores y con unos lenguajes comunes creo que en esos cuatro frentes que he mencionado pues estamos muy entusiasmados con la realización de este evento aquí en esta ciudad de Cartagena darles la bienvenida y decirles que las deliberaciones que ustedes hagan en este foro en el curso del día van a ser inmensamente valiosas para nosotros en los esfuerzos que estamos haciendo por modernizar nuestro sistema de aseguramiento de depósitos y de arquitectura financiera en general muchísimas gracias de la IADI de la IADI y de la IADI de la IADI Gracias.